¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, qué suerte, a ella que la defiende. Qué suerte. ¿Cómo andás vos? A ver, a ver. ¿Qué es esa cara? Ya sé, no me digas nada. Esa carucha tiene nombre. Se llama... Nicolás. Ay, pobrecita, pobrecita. No te pongas celosa, abuela, eh. La verdad que desde que murió mamá, Victoria me trata muy bien y se ocupa de mí. Yo la quiero mucho y no sé qué hubiera sido de mí si no estaba ella. Es verdad. Gracias.